Hola, soy Luciana Mosca, artista de circo profesional y hoy te voy a contar sobre el mástil o palo chino. Esta técnica la hago hace 20 años y lo que siento cuando subo y bajo es felicidad. La técnica del palo chino o del mástil consiste en subir usando manos y pies. Puedo hacer otros agarres de axilas, de corvas, que es la parte posterior de mi rodilla, pero básicamente subo igual que los monos. Lástima que no tengo cola larga. Con manos y con pies. Consiste en subir, llegar y después tenés diferentes formas de bajar. O caídas veloces, escapes, o movimientos, bailados, enlaces. Eso te da la posibilidad. Es una técnica que te da la posibilidad de tener diferentes calidades de movimiento. Puedo hacer cosas veloces, cosas rígidas, cosas sinuosas. Me da la posibilidad de ser versátil. Y todo el palo chino lo conocí con un compañero mío que venía de Barcelona y nos trajo la información de la resina, no, pez de castilla, que era con lo que se cubría el palo. Hace 20 años el palo se cubría con pez de castilla mezclado con alcohol y aceite de motor. Untabas el palo, tres capas de resina, esperando que se secara cada una. Subías, bajabas, actuabas, se te rompía el vestuario porque te quedabas pegada. Y después de cada uso de palo tenías que limpiarlo con alcohol para el día siguiente que esté preparado. Después conocí a través de un entrenador francés, Patrick Matteoni, que él está bueno nombrarlo porque es un deportista de alto rendimiento, olímpico, que es el entrenador de escuelas de Francia. Conocí la goma eva y con esa goma eva empecé a recubrir el palo. Y eso me permitió moverme de otras formas, que el vestuario me durara más y mucho menos tiempo de trabajo de preparación. Hoy en día se usa también una goma, como una manguera, con la que se recubre el palo. Que no es un palo de madera, es un caño o tubería. Y depende de la densidad de la pared, son las posibilidades que te da el palo. Acá les presento el palo chino. La goma de las que les hablé, con la que está recubierta el palo. El palo tiene una medida estándar. Palo, que es un caño o tubo, tiene una medida estándar de 6 metros. Pero vos podés cortarlo a 5, podés cortarlo a 4 o te lo podés hacer de 8 si querés. Para practicar esta técnica necesito dos capas de ropa. Una que va cerquita de mi piel y otra que va cerquita del palo. Una ropa elástica que me permita la movilidad de las piernas. Y también, muy importante, zapatillas. Para poder pisar, no quemarte y no resbalarte. Cuando trepo, me agarro del caño y con las manos hago fuerza hacia abajo. A la vez que con mi piecito hago fuerza hacia el palo. Palancas. El pie hace fuerza hacia el palo y las manos para abajo. Intento hundir el palo en la tierra. Y el pie me empuja y me aleja del mástil. Eso es lo que tengo que hacer internamente cuando subo. El palo son opuestos. Son puras palancas. Igual que esto. Engancho y me alejo para que el cuerpo se quede. Si me acerco, me caigo. Si me alejo, me quedo. Puedo bajar caminando. Usando mis brazos y mis pies. Puedo bajar deslizando veloz, usando otras partes de mi cuerpo. O puedo bajar haciendo una secuencia de movimientos donde uso piernas y torso a la vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!